En un momento escucho que mi mujer dice, se cayó Santino, se cayó en la puerta Santino, fíjate que le pasó. Estaba en el baño, me meto al baño, cuando salgo del baño me encuentro con la situación, dos con los revólveres en el mano, todo encapuchado, y a mi hijo en el piso, ahí en el piso. Entraron en mi casa, forzando la puerta de atrás, justo mi marido estaba por salir, porque había sonado el teléfono, perdón, la alarma de acá de la farmacia, para ver que había pasado. De repente siento que dice no, 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 y quiere cerrar la otra puerta que está intermedia, y lo empujan, le meten una piña, y atrás de él una persona alta, con un revólver importante, y lo tira al piso de una piña, y pidiéndonos plata, no entendían que no había plata, me decía que acá tiene que haber plata, no entienden. Eran tres sujetos armados, a él lo arrebatan cuando va a cerrar la puerta para irse, lo arrebatan, lo arrebatan de atrás, es más, los compañeritos que lo estaban esperando, escucharon los gritos, todo, que no entendían nada. Gracias a Dios, mirá lo que te tengo que decir, gracias a Dios, yo había llevado la plata porque el viernes estuve de turno, el sábado trabajé, entonces tenía la plata del viernes y el sábado, eso es lo que le pude dar, y no entendían que no había más. Bueno, ahí me quieren tirar al piso a mí, le doy una billetera, una plata que tenía ahí justo a mano, le digo, Tomás, no, no, pero no nos vamos, dijo más chico en la otra habitación, llorando, gritando, no, pero no nos vamos, te quemamos, te quemamos, tirate al piso, te queremos, te vamos a gastarlo, 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 le decía, y bueno, acá me lastivaron todos los brazos. Robo y muerte en Santa Teresita Ocurrió en la calle 37, entre 9 y 10. Los victimarios entraron, maniataron a la víctima, robaron y posteriormente fue encontrado muerto. La víctima vivía solo, ni en momento del hallazgo, el personal policial advirtió que las puertas estaban forzadas. El cuerpo, según el médico forense, data de 24 a 36 horas sin vida. El hecho ocurrió en Santa Teresita, a las 16 y 10, en la calle 37, entre 9 y 10 de esa localidad. Un hombre encontró a su ex cuñado sin vida, cuando lo fue a buscar para regresarle documentación. Cuando el personal policial ingresó a la vivienda, encontraron al hombre muerto, en el comedor, boca abajo, con las manos sujetas a la espalda con un cable. Tras la investigación y las declaraciones testimoniales, se pudo saber que faltaban elementos en el interior del domicilio. La puerta de ingreso de madera estaba dañada, en el marco a la altura de la cerradura, y la puerta trasera estaba abierta. Tras examinar el cuerpo, pudieron determinar que el cuerpo no presentaba lesiones que pudieran inducir a un deceso. Es un robo que hubo hace unos días en Santa Teresita. Es un robo donde le llevan varias pertenencias al masculino y después fallece en la vivienda, ¿no? Gracias a Dios, después de una larga investigación que llevó la policía a Santa Teresita junto con la EDI, y bueno, por supuesto con la decisión del fiscal Maceor y el juez de la cosa, ¿no? Porque la verdad que se dedicaron a FUI con este tema, en el día de ayer, después de un allanamiento armado de Tuyú, se lograron secuestrar las últimas cosas que faltaban, y bueno, se tenía que esclarecer, ¿no? Ya que los tres personas que intervinieron en el robo con homicidio, puedo decirlo así, sí, fueron detenidos también en la última semana. Juega en la calle 37 entre 9 y 10, si no me equivoco a Santa Teresita, frente al depósito ahí de Gaseosa. Fue hace un mes aproximadamente el hecho. Sí, en el momento ya surgieron algunas pistas que se pudieron presentar, así que estaba presente el fiscal en el lugar y inmediatamente dio las directivas para que se pongan a investigar el tema. Lo que se sospecha, o sea, faltan unas pruebas para confirmarlo, que en realidad estaban cometiendo varios ilícitos en la costa, ¿no? Porque por las características de ese hecho, donde pierde la vida este señor, son muy parecidas el modo operandi y el resto de los robos calificados que estuvimos acá en la zona sur y en zona centro. Se cuestionaban también otras cosas, posiblemente están relacionadas a otra vez. Mataban, en algunos casos operaban unos golpes y, bueno, se llevaban dinero en efectivo, previo a algún dato que tenían ellos y algunos elementos para fácil llevar, ¿no? O sea, un televisor clama, un notebook computadora, cosas rápidas, sencillas. O sea, que el modo operandi era que llegaban a pie hasta la vivienda y se retiraban a pie un par de cuadras hasta que se hubiera un vehículo que los auxiliaba. Simplemente estaban las tres adentro de la vivienda y uno de ellos salía cada tanto a ese tipo de campana, como le dicen, ¿no? Como te dije, la semana pasada se lograron detener uno de ellos en la zona de Tigre, otro en Santa Teresita y el tercero que fue hace cuatro días, tres días en Dolores. Así que por eso te digo que la investigación fue bastante exhaustiva y se trabajó muy peligroso para poder llegar.